Hola y bienvenidos a un nuevo video, yo soy Laura Real Life Y hoy os traigo un vlogcito de estos chill La verdad que he fallado, creo que con esto un par de semanas No sé cuándo estaré subiendo exactamente este vídeo Pero es que de verdad he estado muy, muy ocupada Y va a ser grabaros mientras yo estoy trabajando así en el ordenador todo el tiempo Es verdad que esta semana sigo bastante ocupada Pero ya voy a estar un poquito pues eso, más relajada Y además tengo muchas ganas de compartir varias cositas Así que por eso he decidido sentarme y estar grabando este vlog Además hay varias cositas que me han estado llegando Así que también las comparto e iremos a alguna cafetería, alguna cosita Así que vamos a empezar con el vídeo Y lo primero que quería compartir en realidad es un librito que me ha llegado esta misma mañana En el anterior vídeo que subí también estuve compartiendo un libro Y la verdad que mucha gente la ha estado leyendo y también me ha gustado Así que creo que de vez en cuando vamos a estar hablando también del libro por aquí Obviamente aún no he podido leerlo porque me ha llegado hasta mañana Y es verdad que he estado poniendo un poquito el prólogo Viendo algunos capítulos, leyendo así por encima Es básicamente esta mujer de aquí que es psicóloga Y está hablando un poco hacia a su hija Y un poco todas las enseñanzas que le querría dar O que ya le dio en su momento pero ahora lo ve desde otras perspectivas En el momento en el que la hija ya es más mayor Ya no vive con ella Y viendo así los capítulos es muy interesante Porque a lo mejor habla un poco sobre primero como el ego en sí O un poco como el autoestima Pero todo el tiempo en cuanto al mundo exterior también que es muy interesante También el hecho de la carga en el trabajo o las relaciones El cómo tienes que siempre destacar Y cómo intentar ser la mejor cuando en realidad no hace falta Puedes vivir tranquilamente También se centra bastante en la perspectiva feminista Un poco en cuanto a la posición de las mujeres en la sociedad Un poco también como se les ve Y es interesante verlo desde el punto de vista coreano Porque el otro día os compartí también por Twitter Que había salido como una especie de documental En el que muchas mujeres adultas coreanas decían que no querían tener hijos por ciertas razones Y aunque en España hay alguna similitud Es verdad que en Corea lo tienen bastante peor Así que me pareció interesante Y bueno, luego hay varios capítulos sobre los sentimientos Las emociones Sobre la pasión en la vida El amor Hay un poco de todo Es así gordito Con muchas enseñanzas Así que a medida que lo vaya leyendo Seguiré compartiendo seguramente por Instagram más a menudo O también por aquí Pero es verdad que eso Que lo estaba leyendo solamente un poquito Pero me parece muy interesante Y sobre todo de estos libros que te dan para pensar Y bueno, el libro en realidad es de temas de hoy de Planeta Que igualmente también lo tenéis ya por Instagram Que lo he compartido Y seguramente lo veréis en todas las librerías Luego ha sido el mes de las faldas Aunque bueno, también me han traído alguna otra cosita Pero en June ya sabéis que siempre me llegan cositas todos los meses Y en este mes he pedido alguna cosa de ropita Pero una es insegura y no sabe Y entonces he pedido una talla de más La verdad Bueno, una talla o dos Porque es verdad que claro La prenda al darme opciones de tanta talla Y digo Eso va a ser porque va a tallar súper pequeñito Y mi problema fue que yo no me fijé bien en el tallaje En la página viene todo bien escrito Las medidas y tal Luego me di cuenta Porque fui a revisarlo en plan ¿Cómo puede ser que esto sea tan grande? Si normalmente las tiendas como asiáticas no tallan tan grande Esto es algo positivo Porque es verdad que normalmente no tallan tan grande Pero al final pues ha sido mi error Porque yo lo he pedido más grande De lo que tendría que haberlo pedido por miedo Pero bueno, sería una faldita así súper mona de tablas Como veis sería así Que si normalmente os cuesta a lo mejor encontrar alguna ropa Que talle un poquito más grande Os dejo el link abajo porque esta falda Esta es una talla que yo he cogido Pero había más Me refiero a esta no sé si era XXL Que yo compré pensando Es que la XL no va a ser suficiente Porque los chinos siempre hacen como cosas así como más pequeñas Y creo que había más X O sea que realmente habrá tallaje para todo tipo de cuerpos Y obviamente las había más pequeñas Así que mi idea es coger a lo mejor otra más pequeña de la misma Porque la calidad me ha parecido súper buena Muy bien O sea viene perfecta Sería por detrás Es que es muy cute Entonces me ha dado rabia Que no haya sido la talla que me hacía falta Pero es mi culpa por no haber mirado bien la tabla de tallas Y viene también con este cinturoncito Así que igual la he intentado poner así Apretándolo mucho Pero que no he comprado bien Y claro yo me he picado Y entonces al final vi una falda en Zara Y dije bueno pues una falda por otra Y sería esta de aquí súper mona Que me la habéis dicho mucho en Instagram Porque es verdad que es monísima Tiene como una doble ¿Cómo se diría? Como una doble falda Y es verdad que abajo no tiene pantaloncito Que yo todas las faldas que suelo comprar Siempre tienen pantaloncito debajo Pues porque las faldas se levantan muchas veces con el viento Pero bueno yo me pongo otros así debajo Y ya está Pero lo que más me ha gustado Es un vuelo impresionante Es súper mona Como esta es un poco de tenista o así No sé Es monísima Muy blanquita Y la verdad que estoy un poco obsesionada con ella Pero es que de June también está Un chalequito rosita y negro Que voy a dejar la foto por aquí Que me encanta Este también tendréis el link ahí abajito Y me lo estoy poniendo bastante Porque es verdad que Casi todas las fotos han coincidido Que me he hecho últimamente Era con este chaleco en día diferente Y al final me he dado cuenta Que parece que voy siempre con el mismo jersey Pero es porque me ha gustado Y bueno estos días como he dicho He estado un poquito ocupada Porque estoy haciendo varios proyectos Que no os puedo contar mucho Y ya me gustaría a mí Contaros alguna cosa más Simplemente que estoy ocupada Pero al final del vídeo Os voy a decir una noticia muy importante Porque es verdad Que se viene ya oficialmente Una de las cosas que llevo mucho tiempo preparando Mucho tiempo intentando callármelo Así que nada Quedaros viendo Vamos a irnos a alguna cafetería Y a hacer cositas ¡Vamos! 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 Bueno en realidad no he grabado nada más En la cafetería Tengo ahora mismo la voz Y es que he estado con una amiga cenando Y hemos hablado muchísimo Pero os quería comentar Que en la cafetería que os he enseñado antes En realidad los pasteles Que quería realmente probar Que son los croissants y tal No he podido probarlo Porque hay demasiada demanda Hay muchísima gente que va Había mucha cola Os he enseñado un poquito Pero al final lo que he podido probar Es lo que os he enseñado Que ha sido como los cinnamon roll Que también están súper buenos Y la tarda de queso Que es casera Pero supongo que otro día volveré No sé si en este vlog podré Pero ahí lo que más se recomienda Serían los croissants estilo Como cinnamon roll ¡Hola! Buenos días por la mañana Vengo de dar clase ahora mismo La verdad es que ahí no he grabado nada Porque es que he llegado justo a la hora Para dar la clase He estado tomándome el cafecito Mientras estaba en la clase Y ahora voy rápidamente Que he quedado con una amiga Para ir a otro café Luego ir a almorzar Y básicamente pues os llevo conmigo Pero es verdad que hay un lugar Que quería enseñaros nuevo Y digo bueno Hoy aprovechamos para ir a comer allí La cafetería si la conocéis Que es una que me encanta Pero es súper pequeñita Así que espero que haya sitio Ahí vamos por el segundo café A ver cuántos cafés tomamos hoy Y el sitio para comer Es un sitio de hot dog Que lo he visto además Que se está haciendo un poco viral Al menos en Twitter Que hay mucha gente Como que lo estaba diciendo Como que hay que ir Que es súper bueno y tal Así que hace tiempo que lo vi en Insta Y llevo tiempo que no ir Y nunca voy Así que a ver si hoy está abierto Y podemos probarlo Por cierto El sol Que nos engañe Hace mucho frío En verdad Bueno No muchísimo Pero para ser primavera Estamos como a 7-8 grados Con tarjeta Mucho chocolate A vernos A como probando Muchas gracias Bueno Sinceramente Súper recomendador sitio Ahora vamos a querer Tomar un cafecito Pero me ha encantado Oli Vale Ya sabéis que yo estoy grabando con gente Y al final entre una cosa y otra No me da como ponerme ahí Hablar en medio Si estamos teniendo una conversación Y todo eso Por eso muchas veces Prefiero grabar sola Para poder estar contando bien todo Pero bueno El restaurante es sinceramente Súper recomendado La verdad es que me ha gustado más De lo que pensaba Porque yo tampoco soy muy De perrito caliente Y cosas así Y me gustó que hubiera Una opción así como coreana Que era con pollo frito A mí personalmente Pues me gusta más el pollo Entonces es verdad Que por ejemplo En ese caso Disfruté más ese perrito Que el otro original Pero igual el otro que probamos Creo que estaba Carmela Y estaba muy bueno Tenía como guacamole Pero también tenía como Un poco de dulce Picante Tenía varios matices Así que no sabía como El típico perrito tampoco Aunque igual había muchas opciones Ya lo habéis visto en la carta Así que súper recomendado Y bueno Se hizo el sol De repente Perdonarme los cambios de luz Pero bueno Con esa iluminación preciosa Ya os tengo que contar De verdad No puedo contenerme más Literalmente Quedarán como ya 20 días O 15 días Para Irme A Corea Al fin Vamos a estar yendo A Corea Ya Este 2024 Yo ya estaba Como pensando En qué momento Iba a ir Que maestra Porque lo que estaba claro Es que quería ir En 2024 Al final yo siento que Este año lo empecé Con una actitud diferente Con un cambio Y este año Como que están pasando Ya diferentes cosas Como positivas Al fin Entonces era como De forma natural Había que ir a Corea Y en qué mejor momento Que en primavera Sinceramente Ha costado un poco Encontrar la fecha Perfecta Vamos a decir O la mejor para ir Porque entre una cosa y otra Como diferentes cosas de trabajo Y tal Como al final No sabía cuál era El mejor momento Pero voy a estar yendo A finales de marzo Yo ya digo Si voy a ir en primavera Por lo menos Quiero ver Todas las flores de cerezo Y ya os compartí bien por Instagram Cuando iban a ser Las fechas exactas Como más o menos Del pronóstico de las flores Y es que justo Iba a estar Pues eso En el momento En el que iban a estar las flores Además De verdad Yo esto yo que lo considero Señales Me parece muy curioso Que justamente Las fechas en las que yo voy a ir Al final A Corea Hay fan meeting De Stray Kids Fan meeting De Exo Me falta fan meeting De Shiny Además coincide con el cumpleaños De Hyunjin Así que obviamente Os voy a traer por aquí Por Instagram también Pues eso Las cafeterías Para celebrar los cumpleaños De los idols Y en concreto Pues obviamente Si es de mi vida Os voy a intentar ir a un montón Así que estoy súper emocionada No solamente por el viaje en sí Sino por todo lo que conlleva Para vosotras Para poder enseñaros Como un montón de cosas Super wise Muchas cosas quería hacer De otros proyectos Allí también Que voy a estar obviamente trabajando Haciendo muchas cosas Que eso también es como Ahora estoy todos los días Pensando cómo organizar bien todo También por eso No os quería contar todavía exactamente Porque como digo Estoy organizando muchas cosas Y era como Vale ¿Cuándo me siento? Y se los cuento tranquilamente Para que se emocionen conmigo Así que ya podemos emocionarnos Todos Todas juntas La verdad es que tengo muchas ganas De enseñaros cosas tan guays Porque la verdad es que la primavera Es muy agradecida Y es una buena época Hace buen tiempo En general Es verdad que hace un poquito Todavía de frío Pero casi todos los días Van a ser buenos No como en verano Como sube la última vez Que hay muchos días que llueve O que de repente hace mucho calor Y entonces es más complicado Entonces yo quería Un primavera o un otoño Estar por aquí Que a lo mejor Quién sabe También tocamos el otoño Así que os leo por ahí abajo En comentarios ¿Qué os parece? Si tenéis muchas ganas Igual que yo ¿Qué queréis también que os enseñe? Porque vamos a aprovechar Que tendría que quedar Un poco de tiempo Y estoy todavía organizando bien todo Algo que de repente queréis que os enseñe Algo nuevo que hayan hecho Porque es verdad que hay muchas cosas nuevas O algo que en su momento Os gustó que enseñara Y que queréis que volvamos otra vez También va a ser un viaje muy diferente Así que espero que estéis ahí conmigo Apoyándome Para que lo podamos pasar súper bien Voy a estar literalmente compartiendo todo Aunque ya sabéis Que yo normalmente Cuando estoy por Corea No estoy tan pendiente Quizás de subir vídeos al momento Y que suelen tardar un poquito más En subirse Porque es que no puedo vivir Crear el contenido Y a la vez editarlo y subirlo Así que comprenderme en eso Que quizás hay contenido Que va a tardar un poco más Pero en Instagram Siempre voy a estar más activa En el día a día Porque es como más fácil De publicar todo Así que si aún no me seguís por Instagram Lo dejo por aquí abajito Para que estéis pendientes En TikTok también subiré cositas Así que nada Estos días yo estoy pensando En la maleta En todas estas cosas Y toda la emoción Y ya pues no podía contenerme De contároslo Así que bueno Nos vemos en el próximo vídeo Ya seguramente Compartimos un poquito más Del proceso Os compartiré también Algunos de los planes Que estoy ya armando Y os adelantaré Si al final he conseguido Entradas para el fanmeeting Tanto de Strikies Como de Exo Así que ya sabéis Si estáis tan emocionadas Como yo Darme un super like Suscribiros abajito Para no perderos nada De lo que está por venir Si aún no lo habéis hecho Y nos vemos en el próximo vídeo Bye